Bien, entonces continuamos con el foro y luego de identificar las amenazas naturales a las que nos enfrentamos como país, a continuación conoceremos desde el punto de vista de una entidad pública nacional, un organismo humanitario internacional y la ciudadanía, como es que las tecnologías de la información y las comunicaciones salvan las vidas. Para contarnos el rol de las TIC desde la perspectiva de los sistemas de información que apoyan la gestión de desastres naturales, nos acompaña el Teniente Coronel Jairo Gordillo de la Dirección de Telemática de la Policía Nacional. Bienvenido Teniente Coronel Gordillo. Bueno, se trata simplemente de hacer una pequeña visión, muy corta, muy concreta, desde la experiencia de la Policía Nacional, cuando enfrentamos cualquier tipo de desastre, específicamente de desastres de tipo natural. Bueno, digamos, lo primero es la caída del sistema de telecomunicaciones. En grandes emergencias, pues todos empezamos a llamar a nuestros seres queridos, ya sean llamadas entrantes o llamadas salientes también, los sobrevivientes o las personas necesitamos llamar a avisar que estamos bien. Bien, y eso lo hemos vivido en mi experiencia como policía, yo he sido jefe de CAD, de un centro automático de despacho, y simplemente emergencias como avisar que hay una bomba en un colegio. Si eso pasara en este momento y dijeran en este momento un ejercicio de terrorismo psicológico, hay una bomba en un colegio y no sabemos cuál. Yo creo que este foro se acaba y todos empezamos a salir inmediatamente a recoger a nuestros hijos, por sí o por no. E igualmente empezaría una gran colisión de comunicaciones, de todos a contarnos, ya sabe, lo que pasó, lo que están diciendo, y eso es lo que sucede típicamente en una emergencia. Una colisión de las telecomunicaciones producto del desborde de necesidad de información, y eso seguramente va a ser una de las conclusiones. ¿Qué hacemos para conducir ese desborde de comunicaciones? ¿Cómo garantizar que nos podamos comunicar de manera acertada y correcta? La caída del sistema eléctrico, pues normalmente uno de los primeros problemas es el sistema de transmisión del sistema eléctrico, y si se cae el sistema eléctrico, pues por supuesto que el sistema de telecomunicaciones va al suelo. Normalmente, y para el tema de emergencias, ustedes lo deben saber más que nosotros, muchas veces repetimos y repetimos el tema de emergencias, pero vamos y miramos si las plantas eléctricas están sin combustible. La batería está sulfatada, hace tiempo no la han verificado, y eso nos pasa de manera repetida, porque como policías vamos, cada que pasa un evento de esos, a revisar. O la planta eléctrica está en el sótano, que es el primer sitio que se inunda. Y así cualquier cantidad, los strips telefónicos de los edificios, normalmente quedan en los sótanos. Y en general, vemos cada rato ese tipo de problemas. Yo no vengo, ni mucho menos a intentar enseñarlos, sé que ustedes saben mucho más. Es simplemente lo que nosotros como policía observamos frecuentemente. Todos queremos participar con la mejor fe, llegamos todos, de todos los uniformes, de todos los voluntarios, todos tenemos ganas, pero poco hacemos por articular la forma en que colaboramos y participamos. Entre otras muchas, porque carecemos de unos manuales, de un buen protocolo, que garantice esa forma de articularnos. Sé que hay unos esfuerzos muy importantes, que hay documentos muy claros, pero nos falta, digamos, formalizarlos, o quizás, no, la palabra es operacionalizarlos. Nos falta bastante en eso. Pero adicionalmente, yo era capitán cuando pasó lo de Armenia, y fui el oficial de comunicaciones de la policía, que fui en un avión, con algunos elementos de inmediato, a cubrir la emergencia. Uno de los primeros problemas es que el aeropuerto de Armenia se quedó sin energía, y les tocó con linternas para guiar el avión, para poder aterrizar. Cuando digo de todos necesitamos estabilizarnos, es antes de poder prestar alguna ayuda a los demás, lo más importante es que las entidades estemos estabilizadas. Y aquí un tema muy importante de cara a las emergencias, un elemento articulador de emergencias, es el 1, 2, 3. Como quiera que sea el número de emergencias por definición. Cuando pasó lo de Armenia, el edificio se cayó donde estaba el 1, 2, 3. Todos los policías del 1, 2, 3 murieron, porque les cayó la plancha. Eso, pues, nos muestra, digamos, que, digamos, lo último que debería caerse son los sitios donde se van a articular la emergencia. Ese, digamos, es una observación, donde deberían estar en las mejores condiciones de sismoresistencia, en la mejor ubicación, de cara a que es el ente que tiene que articular a los demás. Verdad, creo que vamos a ver si lo hacemos bien. Ok, experiencias, no voy a referirme, digamos, pero de las grandes experiencias que hemos aprendido, el caso de Armero, el caso de Armenia, el caso de Haití. En el caso de Haití, fue una comisión bien importante de Colombia, un componente muy grande de policía, está de frente todavía en Haití, colaborando y participando en todas las actividades. Y todo lo que hemos hoy en día trabajado en ola invernal, de cara a las experiencias, que es lo que estoy tratando de recolectar. Los números de emergencia se caen, no hay un sistema de energía. El sitio de repetición más importante, por ejemplo, para el caso de Armenia, que es el Cerro Campanario, que es un cerro que queda por encima del cerro, cuando uno llega a la línea, hay desviado y sigue subiendo. Ese producto del terremoto, hubo unos deslizamientos y el acceso al sitio fue, pues no se podía hacer. Realmente tocó hacerlo caminando, pero, digamos, para llevar equipos, para llevar combustible, eso hace muy difícil el trabajo. Digamos, desde nuestra perspectiva, lo muy importante es que los organismos estén bien conectados e intercomunicados. Nuestra experiencia nos muestra que, en este momento, la mayoría de las entidades que atienden emergencias utilizan equipos de radio en VHF, en lo que llamamos dos metros. Es el sistema de comunicación más utilizado, entre otras, quizás, porque también es uno de los sistemas más económicos de comunicación. Son sistemas de radio de dos vías, pero muchas de las entidades más grandes que pueden prestar apoyo, ahí no utilizamos este sistema de comunicación. Por lo tanto, lo que se hace a través de lo que se llama las redes de apoyo, utilizar esos medios de intercomunicación. De lo que hemos visto en experiencia es el despliegue de una página web, pero deberíamos, y esta, digamos, es una de nuestras sugerencias, es una página que ya exista, de tal suerte que, pues, cada vez que sucediera algo, pudiéramos acudir a la misma página y esa página tuviese amplia divulgación y sea una página, digamos, que tenga un trabajo con todo el concepto de redes sociales. Hoy, como ustedes lo saben, la mayoría de las personas se han logrado grandes acuerdos a través de redes sociales, a través de la, vea, una emergencia tan sencilla, bueno, tan sencilla no, medianamente pequeña, como lo que pasó hace año y medio en San Andrés, cuando el avión de Aires, aterrizando, cayó mal y se partió. ¿Cómo avisábamos? ¿Quiénes eran los heridos? Estamos en una isla, las comunicaciones inmediatamente se congestionan, son las dos de la mañana, ¿quiénes se trasladaron? ¿A quiénes están en el hospital? ¿Quiénes están en emergencia? Nos han enseñado, digamos, de la importancia de tener información que lo que hace es generar cierta tranquilidad y por lo menos limita el número de comunicaciones que se intentan hacer por otros medios. una página web la experiencia que vimos en Armenia desde el punto de vista de seguridad, también saber qué personas están vivas, qué personas se han trasladado. fue muy triste ver, digamos, el tema de los niños. Era supremamente complejo ver niños en las calles, digamos, donde sus padres quizás habían muerto o estaban las familias desarticuladas porque habíamos quedado en diferentes lugares. Es muy importante, digamos, establecer una página web donde se genere información al público, pero adicionalmente que realmente sea totalmente interactiva, donde la gente pueda subir información y todos estemos establecidos en el mismo canal. porque también lo hemos visto, existen varias iniciativas, pero no son iniciativas totalmente articuladas y coordinadas. ¿Y a qué ha llevado eso? A que tengamos páginas en Facebook, páginas en Twitter y todos a quién le creemos. Y como siempre, hay unos personajes que tratan siempre de buscar provecho de toda esta situación. Este fin de semana capturamos en las inundaciones de Swatch a unas personas robando y eso es, digamos, en todas las veces pasa lo mismo. En medio del desastre, en medio de la desgracia para muchos, encontramos a unos pillos tratando de sacar provecho de esa situación. Bueno, y se presentan fenómenos de desespero y de leite del talión como lo que intentó pasar este fin de semana con las personas porque además hubo un intento de linchamiento a estas personas y de algunas acciones de hecho para castigar. Creemos que ese despliegue web es supremamente importante. El establecimiento del contact center. Cada entidad con la mejor buena voluntad intenta establecer su propia comunicación, intenta generar una coordinación y lo que vemos es que ninguno es suficiente para atender y quizás a veces el celo entre organizaciones, entre instituciones o el querer ser, el querer hacer, limita eso. el tema de distribución de alimentos, por ejemplo, en temas de emergencia, de canalización, hace que el no estar articulados el mismo reclame en varios puntos ayuda, en varios puntos de trabajo. No es un elemento articulado, no es un elemento donde podamos llevar inventarios de a quién se le dio, a quién no se le dio. Este de verdaderamente es un damnificado y volvemos a insistir, en donde hemos visto desgracias, siempre ustedes han visto que llegan una serie de comunidades a tratar de pasar como damnificados cuando no lo son. Llegan una serie de comunidades de personas con cualquiera que sea el objetivo a tratar de tomar una parte de este ejercicio. Creería yo o nos concentraríamos, digamos, que estos son dos de los elementos más importantes de cara al mundo de las TICs en el tema de desastres, cualquiera que sea su origen. También hemos estado en origen en desastres o en actos terroristas de nivel mayor y lo que hemos visto, digamos, es esa experiencia. Cuando vemos la experiencia que hemos estudiado bastante de Nueva York con las Torres Gemelas, encontramos una total desarticulación de las autoridades. Antes del desastre de las Torres Gemelas, en los Estados Unidos, en lo que será el 9-11 no estaba articulada en un solo sitio. De tal suerte que bomberos atendían por un lado, policías por otro y la comunicación entre ellos no existía. De tal suerte que cuando vieron colapsar, que ya iban a colapsar los edificios, alcanzaron a dar aviso a los policías. Los policías salieron. Nunca le dieron aviso a los bomberos. Conclusión, más de 200 bomberos muertos en las Torres. ese tipo de desarticulaciones y además que no aprendemos son por las que yo hago tanto énfasis en esto y el después de generar una página web o que tenga interacción donde todos podamos articularnos en un solo punto adicionalmente que sea totalmente conocida y que sea de despliegue rápido para cualquiera de las situaciones. Eso es básicamente lo que muy corto lo que quería digamos compartir con ustedes desde la experiencia policía que tenemos frente a esto. Yo he estado pues al frente de las comunicaciones de policía durante los últimos cinco años y pues todo el tiempo que he estado en policía he estado en comunicaciones y por eso he estado digamos en una serie de situaciones de emergencia trabajando y cuando me preguntaron que hiciera una presentación lo que se me ocurrió fue contar lo que lo que he visto y ser muy concreto y muy directo. Muchas gracias no sé si hay alguna inquietud. Pues coronel Gordillo muchísimas gracias no sé si en parte de la auditoria hay alguna pregunta pertinente sobre el tema que acaba de exponer el coronel. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bien aquí hay una inquietud por favor nuestros amigos de ingeniería colaborándonos ahí muchas gracias. Bien tenemos una pregunta de una persona en las redes sociales dice ¿se puede aplicar alguna pena a quien difunda alarmas falsas a través precisamente de los canales digitales? Hay varios esfuerzos alrededor de esto yo he trabajado bastante con los números únicos de emergencia con los 1, 2, 3 la pregunta que siempre digamos el paradigma que siempre nos colocamos es si esto del pastorcito mentiroso esta fábula la podríamos aplicar en temas de emergencia o si es mejor darnos al trabajo de cada vez que nos llamen ir porque no estaría muy correcto digamos cerca del 75% de las llamadas que entran a un número de emergencia son falsas el 75% de las llamadas escasamente el 25% de las llamadas que entran a un sistema 1, 2, 3 son casos de ese 25% un grueso de llamadas corresponden a llamadas como de información ¿y por qué? porque es más barato o es gratis llamar al 1, 2, 3 en cambio que al otro número hay que pagar para pedir información de dónde queda un edificio o algo del 75% de falsas alarmas tenemos por ejemplo los falsos suicidios casi todas las personas que están en depresión nos llaman a medianoche en el día a toda hora porque en las periodos de la noche es donde viven unos episodios de depresión más profundos y necesitan que alguien los escuche y eso son o las emisoras o los policías los que estamos a esas horas atendiéndolos y escuchándolos de diferentes maneras otros de los grandes usuarios de nosotros son los niños y aunque este no es el camino de alguna manera de lejos el número de mayor recordación en Colombia por mucho tiempo fue el 112 yo creo que varios de los de acá seguramente alguna vez hicimos el ejercicio de llamar el 112 y ese número pues de lejos es el número de mayor recordación y hoy en día lo que se intentó hacer con el 123 fue articular digamos que el número de mayor recordación que era ese 112 ahora se convierte en el 123 y también darle cabida al tema de bomberos al tema de ambulancias al tema de tránsito y enmarcarlo en un solo número para ser más concreto con la respuesta porque me estoy viendo por muchos lados lo que es digamos hay una hay una normatividad que dice digamos que el número que llame de manera falsa al 123 la policía nacional informará al operador telefónico para que este cancele así lo hacemos pero entendemos que las veces que sea necesario ir a acudir al auxilio lo haremos aún así en nuestro registro histórico aparezca una alerta que diga de este teléfono llevan 10 veces que llaman de falsa alarma pero quien quita que en la décima sea el caso verdadero no podríamos castigar a una persona a eso que se un o no aprovechó